Pues yo quiero mucho a mi hermano, como quiero mucho a millones de hermanos y de hermanas que tengo, porque decía don Julio Scherer que yo ya no me pertenecía. Entonces, yo tengo millones de hermanas y de hermanos que quiero mucho, 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 mucho. Y ellos lo saben, me da hasta pena, porque ayer llegué de Palenque, y todavía tuve que salir por la ventana. Ya estaba yo a punto de dormirme y llegó Jesús, mi hijo, y me dijo ay papá, están con mañanitas, no seas así, me gustó mucho su actitud. Entonces, me tuve que vestir de nuevo y salí, pero como a las nueve de la noche, nueve, nueve y media. Entonces, tengo muchos hermanos, hermanas que son lo más importante, es lo que me sostiene, es lo que me da fuerza. En el caso de mi hermano, pues él puede opinar, pero no me representa, ningún familiar me representa. Y no son los modos. Hay que buscar que haya armonía.